Si yo viniera solo, ni me mira la señora Yo te dije, no quería venir, tú me obligaste ¿Qué tal es? Bien, son grandes, me gustan ¿Casera? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué precio tiene? 7 al cuarto, 7 al cuarto ¿Y el de allá? 350 cada uno Estos sí son precios ¿Cuánto está el brócolita cera? Un sol la unidad ¿Un sol la unidad? ¿Qué piensas? ¿Qué tal el precio? Un sol ¿Qué tal? Bueno, fresco Pimentón, un sol cada uno, muy buen precio ¿En moto, en taxi o en micro? Micro Bueno, esperemos Hola amigos, el día de hoy vamos a hacer las compras No hacen nada de Darcomar, nada de Miraflores Muy buen medio de transporte Hay mucho aire Y mucho más rápido De esta manera podemos evitar el tráfico Vamos, vamos 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Huele muy rico! ¡Están frescas! ¿Cuánto costará? ¿Cómo? No sé, la señora está molesta ¿Sí? ¿Por qué? Sí, está amarga porque dice que le estoy tomando fotos ¡Ah, ya! ¿Por qué? Porque dice que si le voy a tomar fotos, compro ¿Ah, sí? Es que me ven contigo, pues ¡Ah! Esa es una desventaja, de venir al mercado conmigo Entonces, ah, sí, pero No, solamente fotos Si compra, compra, lleve, lleve, lleve ¡Ah! Yo no entendí Sí, sí, sí Señora viva, viva señora Por eso le digo, la señora está molesta Si yo viniera solo Ni me mira la señora Yo te dije, no quería venir, tú me obligaste No me gusta Vamos a comprar los langostinos Ya, vamos, de frente mamá Vamos ¿Qué tal? Bien, son grandes, me gustan Ahora vamos a preguntar el precio ¿Casera? Hola ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola ¿Qué precio tiene? Siete al cuarto ¿Y el de allá? Nueve al cuarto Siete y nueve, el cuarto ¿Medio kilo? Sí ¿Cuánto está yo? ¿Allá? Dame medio kilo, amiguita ¿Cuánto? 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 ¿Medio? ¿Medio? Medio de ese ¿Vale? Lleva, llévate ¿Qué tal? ¿Cuánto? ¿Es que tal? ¿Escuchá? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias, señor Gracias Muchas gracias ¿Está viendo? Sí Ya vamos ¿Pero primero pechuga? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué más falta? Nada ¿Nada? ¿Entonces qué hacemos? A la casa ¿En moto, en taxi o en micro? Micro Bueno, esperemos Ya, ahora sí Regresando Con hambre Mucha hambre Sí ¿Ahora a cocinar? Sí Bueno, ya compramos todo ¿Qué tal los precios? Bien, brócoli Un brócoli cuesta un sol Y en gong cuesta más de seis soles En otro gong Vi ocho soles la unidad Entonces es muy caro Pero aquí son chiquititos también Hay que considerar esto Claro Pero igual Un gran ahorro Amigos Todo esto ¿Cuánto nos salió todo esto, amor? Este, como 90 soles 90 soles todo Quinoa, avena Mandarinas Aquí tenemos medio kilo de langostinos Bien grandes Pechuga de pollo Pechuga de pollo Cebolla Tomate Brócoli Tres unidades Tres unidades de brócoli Tres soles Cada unidad un sol Muy buen tres Tres plátanos Pecanas Pecanas ¿Cuántos salieron? Un cuarto Doce Doce soles Arándanos Muy grandes Pimentón Unidad Por un sol Y dos plátanos Para frir Y aquí también Tengo tres tunas Un sol cincuenta En total Estos tres tunitos Unos 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 Paso Unos Unos